hola amigos bienvenidos a su canal con super glow el día de hoy traigo una colaboración con las chicas nice latinoamericanas los invito al canal de ivan niles de costa rica al canal de carito yañez de chile al canal de nicolette vázquez de chile al canal de uruguay de money money nice coquetas al canal de venezuela de niles mike roy 14 al canal de argentina de mariana arte nice los dejo amigos con mis diseños y los invito a ver sus reseñas pues miren amigos lo que compré vean tengan la exclusiva y pues es otra lamparita hermosa vean aquí tiene su cable y aquí está envuelta nuestra lámpara vean la que hermosa se ve esta no trae la pantalla pero aquí tiene para 30 segundos 60 segundos y es automática pues amigos para nuestro colaborativo con las chicas nice latinoamericanas vean los colores que vamos a ocupar estos son unos estilógrafos y pues aquí vamos a ocupar el visu para estampar nuestro sello nuestra base para esmalte de gel y nuestro visu blanco y este esmalte de la jr están divinos están hermosos este viene siendo el 0 27 y el 0 0 8 pues yo amigos traigo esta plaquita vean la que hermosa se ve viene siendo un pastel unas copas una caja de regalo y unas notas musicales no si las alcancen a verse muy delgaditas y pues vamos a empezar con la mani del día de hoy ocupando esta placa que viene siendo la x y de 19 a ver si alcanzan a ver aquí los los diseños vean ahí se ven los diseños que vamos a empezar pues amigos yo ya me adelanté en algunas uñas aplicar nuestra base para esmalte de gel y pues yo les recomiendo que utilicen una capa delgada para que no se les arrugue el diseño vean qué hermosa se ve y pues ahora vamos a meterla a curar por 30 segundos ahorita regreso pues ya pasaron los 30 segundos amigos ahora voy a aplicar este tono azul vean qué hermoso se ve igual voy a aplicarlo en una capa este tono está bonito pero no está muy pigmentado ya vieron ahora amigos voy a aplicar el 08 que viene siendo como un tono verde algo así pero pues yo lo veo más azul no sé ustedes platíquenme comenten vean qué hermoso nos cubre a la primera pues miren amigos así ya nos quedó aplicado nuestro glitter ahora vamos a curarlo por 60 segundos ahorita pues ya amigos acaban de pasar los 60 segundos vean qué hermoso ahora yo les voy a dar una otra capa a estas azules porque la verdad si se ve muy transparente igual una capa muy delgada pues miren amigos ya apliqué la segunda capa en estas uñas azules para que se vea más pronunciado nuestro tono azul ahora lo voy a meter a curar otros 60 segundos pues ya amigos pasaron los 60 segundos vean qué hermosa se ve ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar nuestro diseño de nuestra hermosa plaquita pues amigos vean aquí vamos a sacar nuestras copas este viene siendo un diseño de lo que nos gusta hacer y pues esto viene siendo un brindis para las chicas nice latinoamericanas salud chicas por muchos vídeos más y muchos triunfos en la vida vean qué hermosa se levantaron las copitas ahora le vamos a poner un poco de tono amarillo para simular la bebida y pues salud chicas ahorita regreso voy a esperar que seque vean cómo se ven las copitas pues vean amigos ya se secó ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicarla en nuestra uña ya vieron qué hermosa se ve y pues vamos a levantar el segundo diseño y pues otra de las cosas que a mí me gusta mucho son las sorpresas por eso voy a levantar este diseño de esta caja vean lo que bonito se ve vamos a pintar el moño rojo y pues el listón lo voy a poner dorado así ya vieron y la caja la voy a hacer en tono rosita porque me encanta así como se ve como contrarresta los colores no sé ustedes opinen chicas ya vieron y pues esperamos a que seque y vean cómo se ve nuestra cajita pues vean amigos así ya nos quedó seco nuestro regalito porque me encantan a mí las sorpresas y pues ahora la aplicamos aquí ya vieron cómo se ve el regalito ahora a mí como me encanta la música yo voy a levantar unas notas musicales porque este viene siendo un diseño de fiesta festivo y pues vean cómo nos levantaron las notas musicales si las alcanzan a ver y las vamos a poner en esta parte de aquí y vamos a limpiar otra vez para levantar otra vez esas mismas notas con negro para que nos resalte sobre nuestro diseño vean cómo nos vuelven a levantar hermosas las notas y pues ahora vamos a buscar el modo de que queden encima ya vieron cómo se ven ahí se ven las notitas y pues vamos a continuar y vamos a levantar el pastel porque el pastel el pastel ese me encanta a mí todo lo que viene siendo postres yo feliz comiendo pastel vean qué hermoso nos levantó quitamos los excesos ya vieron ahora lo que vamos a hacer va a ser ocupar nuestro estilógrafo en blanco vamos a iluminar aquí nuestro corazón una gotita y pues vamos a ocupar este estilógrafo para iluminar lo que viene siendo el pastel y con el blanco vamos a iluminar lo que va a ser el chantilly así bien rico vean qué fácil se hace este reversing y pues ahora esperemos a que se seque y vean cómo nos queda nuestro pastel ya vieron pues amigos ya no sé con nuestro pastel vean lo que rico se ve ahora lo vamos a acomodar en esta parte de aquí de nuestra uña y vean qué hermoso nos quedó ya vieron voy a aplicar nuestro top cop y regreso pues amigos vean ya si nos quedó nuestra mani esta mani es de fiesta porque me encantan las sorpresas los postres la música y pues todo lo que sea alegre y pues un brindis por las chicas aquí está que estén bien chicos espero que este colaborativo les haya gustado a todos bye bye yo dejo curando mi mani vean cómo está gracias a los que están suscritos gracias a los que se acaban de suscribir y pues los invito a que vean sus reseñas en la cajita de información de aquí abajo del canal vale bye bye adiós y y